de la ciudad de Bogotá. Decenas de negocios propiedad de dominicanos en el Alto Manhattan están reabriendo cada día más sujetos a ser multados pues la disposición es que solo pueden estar abiertos los establecimientos esenciales por motivo del COVID-19. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!